El martes pasado un grupo de campesinos decidió cerrar la carretera a México-Puebla. Están alegando que les deben el pago de sus tierras por donde pasa esa carretera y pasa a otras vías de comunicación, el Arco Norte, etc. Dijeron, el gobierno nos debe dinero y lo bloquearon. Se hizo una fila de más de 60 kilómetros de automóviles, tres días. Imagina que tú ibas a Puebla, tres días sin comida, sin agua, sin baños, sin nada. Imagina que ibas a una emergencia, imagínate que ibas a un negocio. Bueno, lo cerraron. Cuando le preguntaba al presidente que por qué lo permitía, pues el presidente, los bloqueos se le dan. ¿Se acuerdan del bloqueo de reforma? Sí, cómo no. Él creó en el bloqueo como una forma de presión. Claro, no le gusta que le bloqueen para presionar a su gobierno, pero como que siempre tiene una salida muy inteligente. Es un abogado, Vivales, que quiere sacar raja del asunto. No, campesinos, no se dejen. Bueno, pero tarde temprano la presión hizo. Ayer abrieron un carril y la presión hizo que ya el presidente hoy en la mañanera hubiera dicho, sí, se va a trabajar, a ver qué hacemos, a ver si nos dio el avión, porque él ya se va. ¿Cuántos días le queda al presidente? ¿Aquí a octubre? No, el primero, septiembre y los días que quedan. Le quedan 21 de aquí, de agosto y 30, septiembre. 50 días y se va. Él como que dice, ayúdame, voy, háganse bolas, pero sí les vamos a resolver el problema. Bueno, ya está fluyendo el tráfico, pero que nos diga cómo está la realidad nuestro reportero, David Galván, acompañado por el camarógrafo Miguel Ángel Brígedo. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Un gusto saludarte y al auditorio. Pues hemos estado reportando desde el día de ayer cómo se ha dado puntualmente este cierre a la circulación de por lo menos dos carriles en el sentido hacia Puebla y también dos carriles de la autopista México-Puebla en el sentido hacia la Ciudad de México. Como podrás ver a mi espalda con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, bueno, pues poco a poco va incrementando el flujo de vehículos que se dirige hacia la capital poblana. Esto se hizo posible, como bien mencionabas, a partir de un acuerdo al que se llegó a partir de ayer a las nueve de la noche, donde se estaba hablando del avance que tenían los representantes de los ejidatarios. Son específicamente cuatro ejidos, Ignacio López Rayón, San Martinito, Cuauhtémoc, San Pedro Matamoros, todos ellos pertenecientes a la cabecera municipal de Tlahuapan, aquí en el estado de Puebla. Lo que ellos alegaban, pues es que es esta deuda histórica cuando se dio la expropiación para poder construir la autopista. Esta expropiación fue alrededor de 1958 y únicamente se ejerció hace, en 2018 me parece, el pago ha elegido, no al municipio, ha elegido de Tlahuapan. Es por ello que ellos quedaron a un lado de este adeudo que no se les había cumplido desde hace más de 60 años y es por ello que mantuvieron cerrada la circulación tanto de la carretera federal como de la autopista que circula por esta zona que conecta al estado de México con Puebla y es el camino hacia Tlaxcala y hay incluso autobuses que van hacia Tabasco. De momento, precisamente en medio de estas negociaciones y con el avance que se ha tenido, pues ya se abrió un carril a la circulación. De todos modos sigue siendo un embudo que acumula ya por lo menos 3, 4 kilómetros en ambos lados. No se ha acumulado más, hay que decirlo, Eduardo, porque hay vías alternas, las cuales han tomado otros automovilistas, los mismos transportistas, y pues prefieren rodear por Tlaxcala en lo que definen si se abre por completo o se vuelve a cerrar la circulación en este punto. De momento lo que hemos sabido es que las negociaciones siguen avanzando y cabe la posibilidad de que pudiera levantarse parte de este campamento para el fin de semana y quizá retomar el día lunes este bloqueo en caso de que no haya una respuesta favorable por parte de las autoridades. Pero de momento y hasta esta hora se sigue manteniendo cerrado dos carriles de ambas circulaciones, Eduardo. Bien, ahí la gente puede ver que están muy bien organizados, que esto no es solamente algo espontáneo, siempre hay intereses atrás de esto, porque movilizar a la gente, tiendas de campaña, mesas, o sea, aquí hay gato encerrado, como siempre. David, gracias. Pues traen bocinas, traen los automóviles y bueno, pues ellos estaban dispuestos a quedarse incluso todo el fin de semana, sin embargo, pues solamente lo que nos han dicho es que se esperan mantener, pues ya nada más este fin de semana, a lo mejor levantarían y quizás el lunes si no tienen respuesta favorable, pues otra vez retomarían sus protestas. Estamos pendientes, David Galván, gracias a ti y a Miguel Ángel Brígido. Bueno, bien, así está el asunto. ¿Qué cosa, no? Es parte de la tradición política mexicana, como las autoridades no te cumplen, pues bloqueas calles. Yo hasta en mi colonia, ante un asunto que ni el municipio de Huzculuca, ni el gobierno del estado de México, ni la Comisión de Aguas ha podido resolver en 40 años, pues ya también están cerrando la entrada al fraccionamiento donde yo vivo. Los vecinos, porque dicen, ya estuvo bueno, el municipio le echa la bronca a la Conagua, a la Conagua al estado y todo el mundo se lava las manos, que es una tradición política mexicana. A ver, esto data de 1958, a ver, ¿quién era el presidente de 1958? ¿Estaba entrando López Mateos? No, 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 no me digas quién está. Yo pregunté quién era el presidente. Es que no sé en qué mes, dependiendo del mes. Los presidentes entraban en diciembre, no, no, no. Sí, es a los Ruiz Cortines o López Mateos, ¿qué tal si tu cuenta? Es a los Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. Ay, pues claro, no, no, no. Me ve que me iba a desafarse, ¿no? Bueno, que no sabía. Me había nacido. Esa era la muletilla, me decía. ¿Qué fue, qué fue? Bueno, a ver, Venus. Un grupo en particular cierra una carretera y no pasa nada. Y el mismo presidente no hace nada. No hace nada. No hace respetar la ley que él juró respetar, que es varias leyes que penalizan este tipo de actividades. Sí, sí, sí. Pero la hizo también. Y por eso todo mundo lo hace, Eduardo. Bueno, esto no tiene que ver con el reclamo. Yo no sé si sea un exceso con este reclamo. Lo que sí sé es que ya está hasta el gorro de estos pobladores. El colo es que el 52 se los expropiaron. Les dieron una lana en 2018. El gobierno de Peñita. 60 años. Y parece que le roban el dinero. Pero la pregunta es por qué en los 6 años no hicieron nada hasta ahorita, ¿no? O sea, yo soy mal pensado. Mira, Eduardo, lo que yo veo es que hay leyes en México. Está la misma constitución que es la ley suprema, pero es como si no estuvieran, Eduardo. O sea, porque todo el mundo hace lo que quiere. Mira, vamos... A ver si nuestros gobiernos son capaces de hacer cumplir el reglamento de tránsito. No, menos eso. ¿Tú crees que pueden acabar con los cárteles? Mira... Eduardo, quiero hacer un ejercicio con el público. Hazlo. Lo que se llama leer una disposición jurídica en sentido contrario, a contrario censu, que es cambiar las afirmaciones por negaciones y viceversa. En el artículo 9 dice, por ahí, dice, ninguna reunión... No, perdón. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad si no se prefieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Voy a leer esto mismo, pero... Es el artículo 9 de la Constitución. En sentido contrario, se considerará ilegal y podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad si se prefieren injurias contra esta o se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Haciendo esta interpretación, que es muy común hacerla en el al contrario censo, queda claro que las autoridades tienen facultad para disolver este tipo de reuniones. Pero hay otra ley, hay una ley, creo que es una ley de las vías de comunicación, que dice que no puede serlo. Claro. Además... El artículo que tú trajiste, el 533... El 533, mira, me voy a permitir leerlo rápidamente. A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de unidad de medida. Bueno, para el presidente de la República, que yo recuerdo el 1 de diciembre del 18, le pusieron una bandita, después levantó la mano y juró defender y proteger y hacer cumplir la Constitución y las leyes que leía. Y el pueblo que se lo demande. Y el pueblo que se lo demande, lo que pasa es que es tan popular que nadie se lo demanda. Yo sí lo demando. Yo soy una bosa en el desierto, soy una gotita de agua en el desierto. Pero es que aquí el tema, Eduardo, es al final del día tienen derechos a manifestarse, a reunirse, etc. Sin embargo, esos derechos no son completamente derechos, por decirlo de esta manera, siempre hay un límite porque hay una afectación. Yo escuchaba declaraciones, por ejemplo, de señoras, personas que iban a atención a la salud, que habían mermado por completo su salud. Ese es un grave problema. Y aquí lo hicieron para obtener un lucro. Así es. Porque van tras la lana. Sí. Ahí está. Oye, el 533 de la Ley General de Vías de Comunicación, que en este sexenio aparentemente es letra muerta, con varios artículos de la Constitución. Y mira, y para terminar, Código Penal Federal 167, artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días de multa, fracción tres, al que para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora o hacer descarrilar esta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona en la fracción uno, ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado. Bueno, ahí está. Y el presidente le dijo, no lo voy a hacer. Bueno, el presidente está demostrando que para él la ley vale madres. Entonces, cuando le dicen, si el señor Putin viene a México y el señor ha sido declarado un criminal de guerra por la Corte Internacional, de la cual México es firmante, el presidente se dijo, no, no lo voy a detener, que es una violación a un acuerdo internacional firmado por México. El presidente no cree en las leyes, él lo ha dicho, al diablo la ley, primero la justicia, pero él es el que define la justicia, lo cual me preocupa, ¿no? Así está. Así está. Así está.